Las últimas cifras sobre el crecimiento económico y el empleo en Estados Unidos revelan una economía fuerte y en expansión. Según el Departamento de Trabajo, 178 mil empleos nuevos, no agrícolas, fueron creados en noviembre y la tasa de desempleo disminuyó a 4,6%, la más baja de los últimos nueve años. El crecimiento de los salarios fue modesto, en 2,5%, levemente superior a la tasa de inflación de 1,6%. En total, desde que comenzó la recuperación de la Gran Recesión en 2010, han sido creados más de 15 millones de puestos de trabajo. Además, en el tercer trimestre de este año, el crecimiento económico aumentó a una tasa anual de 2,9%, el paso más rápido de los últimos dos años. Para apreciar mejor lo excepcional de este hecho, conviene recordar que durante los últimos 65 años, sólo tres presidentes han asumido el cargo con menos de 4% de desempleo. El presidente Eisenhower en 1952, con 3%, el presidente Nixon en 1968, con 3,4%, y el presidente G.W. Bush en 2000, con 3,9%. Todos los demás, desde el presidente J.F. Kennedy, ingresaron a la Casa Blanca con tasas de desempleo superiores a 5%, y para los presidentes Carter, Reagan y Clinton fue superior a 7%. Es cierto, la actual expansión económica ha sido lenta y débil, con una tasa anual de crecimiento de 2,1%, la menor desde 1949. Asimismo, la recuperación de la Gran Recesión ha sido dispareja, con algunos sectores rezagados como la manufactura. Además, desde la década de los noventas, algunos factores están restringiendo el crecimiento potencial, tales como el envejecimiento de la población y el estancamiento de la productividad. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias.